Gracias Gutiérrez, la primera tragedia del 2019 ocurre en la comunidad dominicana Washington Heights en Nueva York. La dominicana Juberkis Paulino de 50 años de edad fue asesinada por su pareja, el ecuatoriano Pablo Castro de 46 años. Todo ocurrió en el interior de su apartamento ubicado en la calle 179, donde las autoridades recibieron el reporte de que una situación lamentable había ocurrido luego de que el individuo cometió el hecho se estiró del sexto piso, convirtiéndola en sena en un asesinato, posteriormente suicidio. Sí, sabemos que es ella, y sabemos que es él, pero no sabemos con qué la mató. Él supuestamente se tiró del sexto piso, cayó en segundo. Estaba ya como dando indicios como de celos y la perseguía y todo eso. ¿Y ella se lo había dicho eso a usted? Sí, y no había dicho que si le pasaba algo a ella que hubiera sido él. Como él se veía que era así, tranquilo, alegre, lo acogimos la familia. ¿Y que le engañó? Claro, claro. ¿Quién iba a esperar algo así? ¿Quién espera algo así? Nadie. Le damos seguimiento a este y otros hechos que involucran a dominicanos en la Gran Manzana. Para José Gutiérrez, desde la Ciudad de Nueva York, un servidor, Dixon Rojas.